Vamos a hablar con Luis Juez, con el senador, para tener la mirada de la oposición, que hoy mencionaba recién, no habló, no estuvo como en silencio. Están reunidos, la mesa de juicio, para ver si van o no mañana a la sesión especial convocada en el Congreso, ¿no? Juez, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches. Aguianico Buñaski y Franco Mercuriali, ¿cómo está? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, queremos escucharlo. ¿Qué vio hoy? ¿Qué escuchó hoy? ¿Y qué piensas sobre lo que pasó con el ataque a Cristina? Lo primero que me viene a la cabeza es repudiar, condenar. O sea, no, 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 eso no está, no hay ninguna posibilidad que no se te cruce por la cabeza otra palabra que no sea repudio y condena lo que pasó. Eso es inadmisible. La primera reflexión que deberíamos hacer el día de hoy, hoy era un día para reflexionar, no para hacer actos partidarios. Porque ese es un límite, la violencia siempre es un límite. Vos lo sabés perfectamente, Franco, cada vez que la Argentina eligió el camino de la violencia, el dolor fue infinito. Y es un lugar donde no vamos a volver, no vamos a permitir, no queremos volver, es un lugar donde no queremos volver a estar. Ese es el límite. La violencia es un límite. Vos nunca podés eliminar la competencia o la opinión de un rival, de un enemigo, a partir de la violencia. Eso es su primera reflexión. Segunda reflexión. Muchachos, qué pérdida de oportunidad maravillosa. Qué pérdida de oportunidad para abrazar a todo el mundo. Qué oportunidad increíble para ser generoso. Para ser generoso. Porque, ¿qué va a pasar, Franco? A ver, quiero decirlo con toda sinceridad, lo vengo viendo, lo vengo escuchando. Hoy teníamos un acto acá en Corra, teníamos un acto multitudinario. Nosotros íbamos a hacer un acto el 2 de septiembre. Hoy se cumple 15 años del día que me robaron la posibilidad de ser gobernador de Corra. Habíamos preparado todo. Iba a ser un acto descomunal y, bueno, por una cuestión de respeto y no queríamos que nadie confundiera, decidimos pasarlo para el 16. Entonces tuvimos una larga reunión con toda la dirigencia de los propósitos políticos evaluando esto. Y la verdad que coincidíamos en que una oportunidad perdida, increíble. Una oportunidad para generar situaciones de empatía. Yo era el presidente de la Juventud Peronista de Córdoba cuando pasó el tema de lo que era pintada. Y hubo una convocatoria generosa. Generosa a compartir el balcón. Generosa a compartir el momento. Generosa a abrazarnos de todo. La democracia éramos todos. Hoy la democracia no puede ser que solamente se reduzca a Alberto Cristina y su grupo de amigos. Es una oportunidad perdida. Y quiero con esto terminar este concepto. Muchachos, ¿en serio? ¿Qué voy a hacer yo que soy un jetón y que vivo reclamando justicia, lucha contra la corrupción? Eso es un discurso de odio. O sea, no se puede pedir más justicia en la Argentina. Porque si vos pedís que un político importante tenga que rendir cuenta, es un discurso de odio. Pedir que los políticos sean decentes y que nos roben es un discurso de odio. Pedir que no me patoteen porque pienso distinto. ¿Qué es un discurso de odio? Estamos jodidos si nosotros vamos a... Si un puñado de exégetas de la palabra van a calificar lo que es el odio y lo que no es el odio. Porque, ¿qué nos van a silenciar? ¿Nos van a mordazar? Ayer el presidente leyó un discurso porque si lo hubiese hecho él, vos podés decir, viste, el presidente, no sabemos, se puede ir a la banquera. Pero se lo escribieron. Y en el discurso que le escribieron nos echa la culpa a los opositores. Yo soy el senador opositor. Ahora yo no cultivo el odio, no me callo nada. Pero eso no significa que cultive odio, ¿viste? Es complicado. ¿Y cómo cree que va a seguir esto, juez? Porque lamentablemente las primeras señales del oficialismo son más radicalización todavía que antes, ¿no? Porque el hecho fue conmovedor dramático, fue repudiado por todo el arco político, el intento de desmagnicidio. Y al otro día o la misma noche profundizan, si se quiere, la grieta, ¿no? ¿Cómo se puede seguir de acá hasta el 2023 así? Mirá, Nico, ayer los chicos, la productora de ustedes me fueron a hacer una nota, que por supuesto con el acontecimiento de Cristina no salió en el programa de las chicas que iban a la noche. Que yo decía esto sin saber qué iba a pasar. Dije, mirá, hace cinco horas que nos estamos tirando con la historia, acusando o no que la Revolución Libertadora, que nos proscribieron, que al general, que a Cristina, que a ustedes, que tienen un muerto. Entonces le dije, mirá, cinco horas y media perdidas del cueste, exageradamente, tratándonos horriblemente, agraviándonos y curiándonos. Después vino el acontecimiento de las nueve de la noche de Cristina, por supuesto se robó la escena. Con lo cual, me permito citar este acontecimiento, no por autobomo, porque pareciera oportuno si lo dijera ahora. Ustedes tienen la cinta grabada, no la pasaron la noche en el programa. Con lo cual estaba diciendo esto. Es muy difícil porque en democracia los problemas se resuelven votando. Y falta un montón de tiempo. Pero el gobierno eligió un camino y un lugar. Eligió la confrontación y la calle. Y cuando los problemas se resuelven en la calle, Nico, se resuelven con los códigos de la calle. Siempre peligrosos. Siempre peligrosos. Los problemas judiciales se tienen que resolver en tribunales, las cuestiones legislativas en el Parlamento, las discusiones políticas con convocación y con generosidad. Pero si nosotros vamos a discutir todos los problemas y el que gane en la calle va a ganar la discusión, estamos en el peor de los mundos. Porque yo quiero solidarizarme con la vicepresidenta y repudiar enormemente lo que le pasó. Ahora no me empujen a un lugar de confrontación permanente porque no voy a estar ahí. No voy a ir. No voy a ir a dirimir los problemas. Y voy a seguir insistiendo para que haya justicia. Y voy a seguir pidiendo que los que roban tengan que dar explicaciones porque es parte de mi vida. Ahora juez... Y eso no es ningún discurso de odio. No estoy inoculando ningún discurso de odio. Usted conoce al kirchnerismo y vivió en la Argentina estos años. Digo, cuando se hacían marchas, ellos hacían contramarchas. Yo me acuerdo perfectamente. Las convocaban para que la gente no se pudiera manifestar. Sea en el campo, o sea en otra protesta, o sea en Isma. Es decir, la confrontación estuvo permanentemente. A mí me parecía difícil pensar que esto iba a provocar de pronto un acto de unidad o de generosidad donde el oficialismo y la oposición se van a mostrar unidos. Es decir, el mensaje es claro. Todo el mundo, nadie está con el atacante. Ahora lo que va a pasar, y esta es la pregunta, lo que creo que va a pasar y quiero saber qué piensa Luis Juez, es que el gobierno del oficialismo va a utilizar esto políticamente. ¿Y tenés alguna duda vos, Franco, que esto va a ser así? Yo esperaba que hoy, mañana, bueno, esperaba que hoy nos convocaran, nos dijeran, venga, venga todos, muchachos, este es un límite, tenemos que ver cómo replanteamos la estrategia. Pero no, claramente, ellos decidieron empezar a construir un nuevo 17 de octubre. Porque decidieron que la calle es el monopolio de ellos y no la van a perder. Y esto es grave y es delicado porque faltan 18, 17 meses para la próxima elección. Y no lo van a mordazar y no lo van a cobardar y no lo van a silenciar y no lo van a arrinconar. Vamos a repudiar todos los hechos de violencia, pero vamos a seguir sosteniendo que la justicia tiene que funcionar. ¿Cómo se te ocurre que en un sistema democrático vos podés hacer una marcha para destituir la corte? ¿Cómo se te ocurre? O sea, si yo digo esto, si yo digo esto, que estoy inoculando un discurso de odio, o sea, la justicia no tiene que ser pareja para todos. Entonces, ¿cómo se te ocurre pensar que si yo no comparto tu opinión y no coincido lo que el gobierno quiere que coincida, yo estoy inoculando odio? Está muy complicado, muchachos. Yo lo digo con toda sinceridad. Ellos eligieron este camino. Yo lo vengo advirtiendo en el último programa que tuve con vos, Franco. Te dije que iba a pasar esto. Te dije que Cristina había elegido defenderse en la calle y no en el expediente. Y que había decidido defenderse con su gente y no con la verdad. Bueno, que era una prueba. Por supuesto que el acontecimiento de la noche precipita y termina poniendo la situación en un lugar extremadamente complicado y delicado. Pero bueno, yo creo que nosotros no podemos, y lo digo con absoluto respeto y autoridad. No, no, no empujen más a la sociedad a lugares incómodos. No empujen más. Vamos a pensar distinto. Vamos a seguir pensando distinto. Senador, quiero que escuche esto, que son las frases de estas últimas horas de los dirigentes políticos del oficialismo sobre la vinculación que hacen de este atacante, al que ya ha aguado de Pedro, el ministro de Interior, dice, no es un lobo suelto. Ya sabe que no es un loco. Dice, no es un loco. No está aislado, ¿no? No es un hecho aislado, dice, no es, claro, pero hasta este lugar están llevando desde el oficialismo lo que pasó ayer. Estamos obligados. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos, de medios de comunicación, sectores de la sociedad, con un discurso no solo de odio. A los grandes medios de comunicación, porque se tiende a hacer cargo. Hay que hablar con nombres y apellidos. Los Winá, y los Leuco, los Magul, que constantemente están llamando a los escraches, a aquellos dirigentes que tenemos una cierta responsabilidad, que se hagan cargo. Ustedes son también parte de los responsables de lo que pasó ayer. Todos aquellos que tienen un lugar de generación de opinión, de sentido en esta sociedad, tienen que dejar de inocular odio. La verdad que lo que ustedes todos los días hacen, la verdad es que tiene gran responsabilidad. Lo que da más rating es ensuciar, insultar a las personas y así se genera el odio. Quienes cedieron minutos de aire a los discursos de odio, deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación. Bueno, repiten y repiten, juez, esto, como parte del discurso del relato, ¿no? Cada uno de los dirigentes dijo lo mismo. Claro, sí, me hablás de amor con una cachiporra en la mano, ¿viste? Fue lo mismo que pasó en el Senado antes de ayer. Nosotros somos el amor, ustedes son el odio. Y resulta que si yo no pienso como vos, el amor se acabó y te agarra una sopa. ¿En serio? ¿Eso es amor? ¿En serio? Amor es amar a inclusiva al tipo que piensa distinto, al que discute, al que te contraviene, al que te debate. Amor es aceptar la opinión distinta. O sea, pensar distinto no puede ser nunca motivo de odio. No puede ser que la oposición y los medios sean los responsables. Así que cada uno se tiene que hacer responsable de su conducta, Franco, Nico. Cada uno de nosotros tiene que responder por sus propios actos. Si tenés que ir a tribunales, no es un problema de Guiñac, que es un problema de lo que vos hiciste. Si vos tenés que dar explicaciones por tu patrimonio, no es un problema de Franco, mi descubriero y de Luis Juez. Es lo que vos tenés como una tanda y explícalo. Porque a vos, a mí o a cualquiera, o a los que nos están escuchando, no permito. ¿La justicia actuaría con absoluta firmeza y contundencia? ¿Por qué no? Porque está en el poder, está aceptado. Y pedirte que responda como cualquier ciudadano dentro del marco de la ley, porque somos todos iguales conforme al artículo 16. Eso puede ser un discurso de odio. ¿Me van a responsabilizar a mí por esta nota? ¿Qué tengo que ver yo con el delincuente que quiso atentar contra Cristina? Ahora, ¿me tengo que callar la boca para que digan que han logrado disciplinarme? ¿Me van a disciplinar por ese discurso de odio? A mí no. Lo digo con respeto, no soy un matón, no soy un patotero. Pero no me voy a callar la boca, porque conozco la historia. La historia es ponerte en un lugar de ridículo, en un lugar feo, complicado. Mostrarte un espejo que no sirve, donde te muestren una cara horrible que vos no sos. Yo no soy un patotero, no soy un autoritario. Simplemente planteo mis verdades. Me puedo equivocar como se equivocan ustedes, como nos equivocamos todos. Pero eso no puede ser que a mí me pongan como titular del patrimonio del odio por no pensar lo que piensa el gobierno. Ahora, qué complejo, Lujo, ¿no? Porque ¿hace cuántos años que venimos hablando de esto? Desde el año 8, seguro. No, 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 no. Yo la semana que viene voy a cumplir 59 años, desde el año 82 yo hago política. Estos pibes, muchos de estos pibes estaban boludeando, todavía ni sabían qué iban a hacer en la primaria. Y yo les hacía política. Conozco esta historia. Cuando todos estos pibes no estaban con Néstor, yo era uno de los pocos intendentes que los compañeros, y siempre les dije, loco, guarda con la fanatización ideológica. Es jodida. Es jodida porque inoculaban a los pibes una idea de fanatismo complicado, difícil. ¿Qué le contestaba Néstor? ¿Qué le contestaba Néstor? No, Néstor decía que había que construir una cuestión plural, que había que animarse. Y yo me entusiasmaba con esa idea, porque no había tanto fanatismo. El fanatismo es la excusa perfecta para justificar lo injustificable. Vos te volvés fanático cuando no tenés razón. Cuando vos tenés razón, da tus explicaciones, la podés querer o no, la podés aceptar o no. Pero cuando vos sabés que no tenés razón y tenés que mentir, entonces te fanatizás. El fanatismo es la Biblia del mentiroso, es la Biblia del tipo que sabe que no tiene razón, entonces tiene que exagerar su ofrecimiento. Entonces, se han fanatizado de la peor manera un montón de pibes que no conocen la historia. Y yo ya le he vivido esta historia, le he vivido en una familia, yo vengo de una familia de una cuna peronista. Y ayer escuchaba en el Senado discurso, mi viejo estuvo preso en la Revolución del 55 por resistir el golpe de Leonardo en Córdoba. ¿Qué me la van a contar? Yo vengo de una cuna peronista. Ahora, soy de esos peronistas que nos roban, soy de esos peronistas que creen en la decencia, en la honestidad, que creen en la justicia social. ¿Qué me la vienen a contar? ¿Por qué me quieren ideologizar? ¿Por qué yo tengo que compartir una doctrina, un pensamiento, una conducta y un montón de bárbaras que no tienen nada que ver con lo que aprendí en mi casa? Si no, soy un odiador serial. Juez, lo que pasó también a partir de ayer es que la agenda de la Argentina queda sujeta a esto. Ayer estábamos hablando de los problemas que tenían por los recortes, por ejemplo, en el área de discapacidad, las dificultades para llegar a fin de mes, la inflación. Estamos ya en septiembre. En septiembre se va a conocer el número de pobreza en la Argentina, que va a ser impactante, impactante, cuando el INDEC dé a conocer el número de pobres en la Argentina. Y la agenda cambió completamente, ¿no? Absolutamente. No, no, no. No, no, vamos a volver a hablar de la pobreza. Vamos a hablar de la discapacidad. Tuve antes de ayer el TN, hablando de este tema. ¿Vos crees que le resolvieron el problema a los discapacitados? ¿Vos crees que el tema de la pobreza, el tema de la inflación, el índice país, el riesgo país bajó? No, no, vamos a hablar de la agenda de los argentinos. No nos van a llevar a la agenda de ellos. Lo digo con todo respeto. Si la idea es acobardarnos, asustarnos y ponerlo en un lugar, vamos a repudiar cualquier ataque y cualquier acto de violencia, cualquier locura, cualquier irracionalidad. Pero no vamos a dejar que nos construyan la agenda de la gente. La agenda que hay que hablar es la agenda de la gente. Y si la gente, y si la agenda dice que hay que dar respuesta en tribunales, deberán dar respuesta en tribunales. Es el lugar donde se tiene que dar la respuesta jurídica. Y la respuesta parlamentaria la daremos en el Parlamento. No, no, yo no te digo, Franco, no hay que permitir que nos construyan una agenda porque quedan largos meses hasta el próximo proceso. En democracia los problemas se resuelven con las urnas. Entonces, hasta que vengan las urnas, que va a ser en agosto del año que viene, lo que tenemos que hacer es hablar de la agenda de la gente. Porque la gente la está pasando extremadamente mal. Muy mal. Ahora, ¿el juez cree que esta masa crítica de tal vez una minoría muy intensa, que sea el kirchnerismo, puede afectar a la decisión que puedan tomar algunos jueces en la justicia respecto a Cristina Kirchner? Sería un acto de cobardía inexplicable. La justicia tiene que fallar conforme a las pruebas, Nico. Si las pruebas alcanzan, tienen que condenar. Si las pruebas no alcanzan, no tienen que titular y tienen que absolver. Es así. Nadie le está pidiendo que hagan lo que no tienen que hacer. Lo digo mirando a los jueces en la cara. Si la prueba, y lo que dijo el fiscal Luciani, es cierto, y lo pueden acreditar en el expediente, condena el muchacho, que la sociedad lo va a respaldar. Si ustedes ven que la prueba está floja de papel, le absolvan porque la sociedad lo va a respaldar. No queremos una justicia para un lado o para otro. Yo no uso la justicia ni como un trampolín, ni como un cazabobo, ni como una morda. Que la justicia condene o absorba conforme a la prueba. Eso es lo que dice la Constitución y lo que debería hacer. Todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo. En tribunales, no en la calle. No es este juicio sumarísimo que te hacen estos punteros políticos y te condenan en media hora. Yo soy un odiador serial porque no... No, maestro, no. No. No me van a mordazar. Y no los tienen que mordazar. Somos mucho más los decentes y los honestos. No hay que tener miedo. Esta práctica es vieja. Es vieja como el agujero del mate. Muchas veces le ha dado resultado. Pero también entiendo que la sociedad ha madurado. Y esta cosa que ahora demoró un par de horas. Pero la gente ya se dio cuenta la proclividad. Alfonsín invitó a la oposición a compartir el palco. Y le dijo, no vienen por mí, vienen por todos. Y yo no soy radical. Vienen por todos nosotros, muchachos, vengan conmigo. Y ahí estaba todo el mundo en esa pascua. Esto no hicieron lo mismo. Ellos armaron un documento, tuvieron la posibilidad de pensar y repensar que escribían y decidieron escribir para la partitura partidaria. Y nos excluyeron a todos los tiempos que inclusive queríamos repudiar enérgicamente lo que pasó anoche en la Argentina. Pero bueno, claramente para ellos el concepto de todos son todos los que piensan igual. Y los que no pensamos igual somos odiadores de serianos. Juez, mañana en el Congreso va a haber alguna actividad. Mañana sábado estaba previsto la posibilidad de que haya algún tipo de documento en conjunto, de sesión especial. ¿Está dado el marco para que eso ocurra mañana en el Congreso? Supongo que los diputados, usted estaba discutiendo el diputado. Yo me había ido al aeropuerto anoche cuando convocaron, porque tenía vuelo, por supuesto que llegué tarde, lo perdí, así que tuve que recién embarcar en esta mañana. Pero cuando llegué ya había terminado. Pero cuando convocaron a la oposición, terminamos, hacía media hora, nos habíamos maltratado. Pero sin embargo el bloque oficialista hizo una convocatoria y fue los presidentes de otra bancada y los senadores que estaban cerca del Senado y nomás como estaban vestidos se fueron a poner acá y decir acá estamos para responder. Y hacía una hora que nos habían tratado de lo peor. O sea, quiero decir, y tampoco somos carmelistas de descalza. Pero nos convocaron y ahí estuvimos. Los llamaron y fuimos. Ni dudamos, ni titubeamos, ni no tuvimos nunca una actitud especuladora. ¿Qué hace falta acá? La atacaron a la presidenta, a la vicepresidenta. Acá estamos. Es la presidenta de nuestro cuerpo. ¿Qué hace falta? Díganos. Nosotros no especulamos. Lo decimos con toda sinceridad. Y lo digo con firmeza. Condenamos lo que le pasó a la vicepresidenta y lo condenamos con sinceridad. Pero no nos van a mordazar. Bueno, la palabra del senador Luis Juez de Juntos por el Cambio. Gracias por acompañarnos este viernes a la noche con su mirada. Muchas gracias. Gracias, juez. Buen fin de semana. Un abrazo. Hasta luego.